¿Cuál es el problema que veo yo? Que es bastante parecido a lo que nos dijo el ingeniero Villarano. En este momento las políticas públicas se han vuelto a enfrascar en... ya no sé cómo llamarle, la mano invisible y en problemas de corto plazo están viendo el árbol y no están viendo el bosque. He hablado de una política muy importante, de una estrategia de crecimiento sostenible muy importante que se planteó en el gobierno pasado, que fue la diversificación productiva. Pero hubo tres o cuatro otras bastante importantes. Primero, inversión en capital humano. La inversión en capital humano, si no invertimos en nuestra gente como país no vamos a poder crecer, es la principal limitante que tenemos al desarrollo. Eso tuvo varias avistas. Una reforma educativa, espero que todos conocen. Una reforma de salud que no funcionó tan bien como la educativa por temas de gestión fundamentalmente, pero también se puso recursos. Una reforma de servicio civil, porque hay un gran problema de ese capital humano en el sector público que se dejó ya con las primeras entidades listas de hacer los concursos y en estos primeros 12 meses he escuchado tanto de la diversificación de servir como de la diversificación productiva. Simplemente parece que la han encarpetado. Ese era un elemento. Un segundo elemento era impulso de infraestructura. Y es un poco más lo que yo hablé de reforma de todos los sistemas para hacerlos más eficientes, transparentes, modernizarlos, etc. Un tercer elemento era apertura de mercados de manera inteligente. Ahí había, por ejemplo, estrategias multilaterales de apertura. Alianza del Pacífico o el TPP que lamentablemente gracias a Trump murió. Pero tenemos que si somos el 0.2% del PIB mundial, prácticamente la quinta parte del 1%. La diversificación productiva te permite que te hagas afuera, de hecho ese es el paso. Un cuarto elemento era toda la diversificación productiva. ¿Qué es diferente en la política industrial de los 60, los 50, los 70? Esta política de diversificación productiva no está plagada de subsidios, de exoneraciones tributarias. Básicamente busca resolver lo que se llama fallas de Estado y fallas de mercado. Y tienen que ver mucho con algo que comenté, problemas de coordinación público-públicas o público-privadas. Por ejemplo, además del sector forestal, cosas tan sencillas como que, por ejemplo, no hay tecnologías mínimas de secado de la madera o de corte de la madera, de escandalización. Los CITES ayudan a eso, por ejemplo. Cosas básicas, no tienen que descubrir, hablando de patentes o innovaciones, no tienen que sacar una patente muy sofisticada, simplemente difusión de tecnologías básicas para incrementar la productividad, fundamentalmente en las medianas y pequeñas empresas, que son el 90 y tantos por ciento del Perú. O, por ejemplo, que no hay una adecuada apertura de mercados o la entidad de crear trazabilidad de la madera para que puedas acceder a mercados no hace su trabajo. Por citarles ejemplos muy sencillos. Gestión, 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 gestión y que se coordine. Bueno, sí lo dijo ya el ingeniero Villarán, la diversificación productiva no solo se abandonó, conscientemente se ha combatido y se ha boicoteado. Se ha petarreado desde adentro. Y un último, un último enlabón importante es la agenda de integración o de acceso a la OCDE, a la Nación para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Eso no es un orden muy territorial de precios de plata, no es un banco, es la organización de países que tienen las mejores prácticas de políticas públicas, de gobernanza pública. El objetivo de acceder a la OCDE era justamente obligarnos a mejorar nuestras políticas públicas y que haya mayor rendición de puesta a los ciudadanos. Esa no se ha abandonado al 100%, pero están tratando de hacer las cosas para fotos. Porque implica cambios no solo en cómo actúa el sector público, es en cómo actúa el sector privado también. Por eso ha habido muchísima oposición del sector privado, porque tienen que hacer reformas también de gobernanza corporativa y una serie de cosas. Ese era básicamente el diagrama de las políticas de mediano y largo plazo que nos puedan sacar o alejar de estos riesgos del entrampamiento de los países de ingreso medio, o la trampa del ingreso medio. Hay otros componentes, como por ejemplo la política social, la articulación de la política social para tener un crecimiento más inclusivo. Pero esa es la foto de lo que se tenía como una visión de desarrollo hacia el arte. A mí lo que me preocupa es que yo no veo una visión en este momento. Es casi casi que el destrabe y simplificación administrativa. Y el destrabe se hizo también en el gobierno anterior. Yo fui el primer jefe de destrabe, yo lo concebí. Pero les aseguro que no era chichero, ¿verdad? No tenía nada que ver con las chicheras del mundo. La ley de expropiaciones la hizo destrabe. La licencia ambiental integrada para que puedan salir los proyectos activos adecuadamente y se realicen todos los bancos del Estado, lo hizo el equipo de destrabe. La formalización de la Comisión de Armas Burocráticas, la formalización de la Comisión de Estrabe, etc. Era que identifico trabas transversales y planteo soluciones. No era a dedo esto, esto y esto. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué se está haciendo ahora? ¿Cuál es la visión de desarrollo hacia el mediano plazo? Yo espero realmente que ahora en el discurso del 28 haya algo de autocrítica y haya algo de planteamiento de nuevas propuestas de reformas y políticas públicas. porque si no, nos vamos a quedar en una tasa de crecimiento de tres y pico. Flat. Ahí nos vamos a quedar. Hay evidentemente otro tipo de reformas que se requieren, que no hablan específicamente de ahí mercado laboral, etc. Yo creo que el documento bandera que se le planteó y que trabajamos con la OCDE resume la problemática, que es productividad, informalidad y equidad. Y todo lo que he dicho va a tratar de articular la solución a estos tres grandes factores. Muchísimas gracias. Bueno, sí, yo creo que coincidimos bastante y quisiera un poco hablar sobre el gobierno actual, yo me he quedado más o menos callado en realidad porque lo conozco a Pedro Pablo Cuchingi y también a Fernando Zavala, de hecho hemos trabajado juntos durante el gobierno de Toledo, porque él fue primero ministro de Economía y luego primer ministro y Zavala fue ministro de Economía y yo trabajé en el Ministerio de Trabajo dos años, pero también dos años en el CEPLAN, en la construcción del CEPLAN. De hecho, Fernando Zavala fue miembro de esta comisión organizadora y nos reuníamos con cierta regularidad y por lo tanto, al haberlo conocido, al haber hecho una gestión, yo creo, bastante buena en ese periodo de gobierno, que esto es más o menos reconocido, yo decía, estaba totalmente convencido de que con más experiencia, digamos, ¿no?, mayor madurez, este gobierno iba a ser excelente. Tenía esas expectativas. No puedo decir que voté por él en la primera vuelta, tenía otras opciones, pero en la segunda sí, con mucha convicción, voté por él y estaba seguro que iba a ser un buen papel, digamos, porque de alguna manera había ciertas similitudes con el periodo anterior o el gobierno, como digamos, la situación en que teníamos. Sin embargo, no ha ocurrido eso, no ha ocurrido y yo, para mí es una gran desilusión, no entiendo bien qué ha pasado, creo que hay un peso muy importante de esta ideología, le llamo yo, del libre mercado, de sólo las empresas privadas salvarán al Perú, ¿no?, sólo la inversión extranjera, sólo la minería, esto que hemos visto que, eso es lo que se ha ensayado en todo este tiempo anterior y ya, esas son las limitaciones. En una entrevista que, digamos, le hicieron en el comercio el día domingo, PPK habla de que el problema principal que ellos han visto es el crecimiento del Estado, que ha crecido el Estado mucho, que ha crecido la burocracia, es increíble, bájenlo ustedes, lo pueden bajar, ¿no?, cuando en realidad el Perú no tiene un Estado grande desde ningún parámetro, ninguno, o sea, tenemos una presión tributaria del 16% cuando en los países nórdicos es el 50%, en Estados Unidos 35%, en Chile 25%, ¿no?, o sea, el Estado nuestro como recabador es muy pequeño, y los empleados públicos representan el 9% de la FEA, mientras que en los países nórdicos es 30%, en Alemania 25%, y en Estados Unidos que se va la gloria de tener un Estado chico es 20%, o sea, tampoco no es una gran burocracia, porque necesitamos más profesores, necesitamos más médicos, necesitamos más policías, ¿no es cierto?, o funciona bien la educación y la salud en el Perú. y mejor pagados también para que hagan mejor su trabajo, o más ganas, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, ¿cómo puede hacer un diagnóstico de ese tipo?, ¿no?, o sea, dedicarse los primeros años de gobierno, ¿a quién le habrán encargado ese estudio? No sé si hay, ¿no? No es que eso sí, no es que, bueno, pero es gastar, digamos, energía en explorar una causa que no existe. Otra de las razones por la cual yo tenía bastantes expectativas es porque él habló que uno de los problemas más graves del Perú es la informalidad laboral, esto está reconocido por el Banco Mundial en ese documento y hace algunos tiempos hay consenso sobre eso y efectivamente en el plan de gobierno algunas ideas interesantes tenía, pero sin embargo no se ha avanzado prácticamente nada, ¿no es cierto?, y se mantienen las mismas ideas, las ideas que, digamos, impulsó en el Perú Hernando de Soto, que no, es una persona interesante, pero el problema de la informalidad no es tanto el costo de la formalidad sino la baja productividad, tenemos una productividad bajísima, ¿no? ¿cómo no? ha mencionado Alonso en la agricultura, pequeña agricultura, microempresa urbana, trabajadores independientes que son el grueso del sector informal, ¿cómo hacemos para elevar esa productividad? ¿no? para sacarlo de la informalidad, de Soto digo, hay que reducir los costos de la formalidad, simplificar trámites, ¿no? y darles títulos de propiedad y dos gobiernos, no uno, dos gobiernos apoyaron esas ideas 100%, el de Fujimori y el de Alan García, se creó Cofopri que ha dado cuatro millones de títulos de propiedad, no es moco de pavo, ¿no es cierto? y sin embargo la informalidad no solamente no se ha movido, se ha grabado, entonces no, eso no está funcionando, no hay forma de aumentar la productividad de esos sectores si no tienes un Estado que promueva, que transfiera conocimientos, tecnología, buque mercados, de créditos, ¿no es cierto? adecuados y no estamos inventando la fórmula, Estados Unidos que es el país que digamos muy cercano a PPK tiene el Small Business Administration, SBA, ¿no? el SBA es una institución inmensa, tiene mil millones de dólares de gastos corrientes y que dinero que transfiere a las pequeñas empresas norteamericanas, hace poco lanzaron un video de una de las primeras reuniones del gabinete de Trump, no sé si lo han visto por ahí, para burlarse de Trump porque todos los ministros le decían muchas gracias señor presidente por darme la oportunidad de servir, o sea, una sobonería digamos generalizada y esa fue la razón del video, yo lo vi, me mataba risa, pero entre otras personas la que habló fue una señora y la señora era la presidenta del Small Business Administration, o sea, ella está sentada en el consejo de ministros de Estados Unidos defendiendo al sector de la pequeña empresa norteamericana, esa es la prioridad de Estados Unidos, nosotros, la única institución que podría parecerse a esa era PROMPIME y a Alan García no se le ocurrió mejor idea que cerrarla en el año 2007, entonces, para irnos a ir muy lejos de Estados Unidos, Brasil tiene el CEBRAE, Centro Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa que gasta cientos de millones de dólares anuales, Chile tiene Corfo, que es un monstruo que apoya también a su pequeña empresa y obviamente la informalidad es muchísimo menor en estos países, sobre todo en Chile, entonces, no nos vamos a escapar de tener un Estado promotor, ya no en el sector de salud, no solo en el sector de salud, educación, seguridad, sino también en promover estos sectores, pero claro, eso no les gusta a las personas que están, digamos, esclavas de esta ideología, ah no, hacer crecer el Estado es el pecado número uno, pero no hay forma, un Estado promotor puede resolver, no voy a hablar de los países asiáticos, de Corea, de Japón y de China que tienen tremendas instituciones de apoyo a sus pequeñas empresas, todos los productos que vienen de China no son de grandes corporaciones norteamericanas, ¿no es cierto?, medianas y pequeñas empresas que producen de todo y ahora están comenzando a fabricar autos, ¿no es cierto?, con marcas de las más raras, ¿no?, y nadie se compraba un carro chino, hoy día ya más o menos, ¿sí o no?, porque igual, claro, mejoraron la calidad, ¿no?, entonces, esa es la manera de sacar adelante el país desde abajo y ir formalizando todo el economía, bueno, ahí me quedo. Gracias.